buenos días seguimos con nuestro ciclo de entrevistas en compañía de los miembros del instituto oncológico virtual hoy estoy acompañada y muy bien acompañada con la doctora raquel calero domínguez psicóloga y el doctor javier pérez alto sano oncólogo médico buenos días a ambos qué tal estáis bien buenos días hoy el acompañamiento terapéutico javier porque es tan importante bien el acompañamiento bueno no es más que ese viaje que hacemos todo el personal todo el equipo oncológico sanitario con el paciente y con su familia desde el momento en que el paciente se diagnostica durante toda la fase terapéutica y después ya pues bueno en función del tipo de pacientes es un paciente que ha recibido un tratamiento curativo ya continuaremos con él con ese seguimiento de por vida y después pues por desgracia es un paciente metastásico con un tratamiento no curativo pues lo acompañaremos en todo momento hasta el momento de de su fallecimiento para bueno todos hacemos acompañamiento terapéutico lo hace el oncólogo lo hace enfermería lo hace sobre todo psicooncología y tiene un papel mucho más fuerte que nosotros al menos mucho con una educación una formación muchísimo mayor que la nuestra y es fundamental porque un buen tratamiento una buena terapia oncológica puede ser muy eficaz pero no sirve al final de nada si no está la parte humana y la calidez y la cercanía y esa sensación de seguridad que transmitimos el equipo a los pacientes y a los familiares de todos modos creo que yo creo que raquel en esta pregunta tenemos que aportar que aquello si hablaremos con él en dos minutos es entiendo que la atención va a ser personalizada porque es tan importante que sea personalizada a la persona somos diferente al resto tenemos unas vivencias unas creencias son los sentimientos una forma de afrontar los problemas y una historia personal detrás completamente diferente y un entorno además socio familiar también diferente entonces es obligación del equipo sanitario adaptarnos a esa persona no va a tener los mismos miedos una madre joven a la que se le acaba de diagnosticar un cáncer a una persona muy mayor que está al final de su de su de su trayecto vital no es lo mismo una persona que tiene mucho mucha familia a su alrededor que alguien que pues vive solo y tiene una situación socio familiar más desestructurada entonces nosotros igual que nos adaptamos nuestros tratamientos sean oncológicos o no oncológicos a cada paciente también tenemos que personalizar ese acompañamiento terapéutico y es algo que desde luego en el IOV lo tenemos muy claro ¿Qué es exactamente un comité de tumores? Es una serie de sesiones de diferente periodicidad los los tumores más frecuentes son normalmente semanales otros pueden ser quincenales o mensuales en la que los especialistas afines a ese tumor en particular esa patología tumoral en particular nos reunimos para comentar todos los nuevos casos y también para comentar algunos de los casos en evolución que presentan alguna alguna complicación alguna recaída para la cual no tenemos clara la decisión o queremos consensuarla es muy importante que hoy en día en los hospitales los hospitales y las clínicas físicas pero también en un nivel de telemedicina las decisiones sean definidas en comités individuales de tumores es decir la historia antigua al principio de la medicina y al principio de la oncología los comités serán un pupurrí de tumores de diferentes orígenes hoy en día no hoy en día es mandatorio obligatorio que sea por diferente de cada tumor tenga su su comité particular ahí siempre estaremos el oncólogo médico siempre el oncólogo radioterapico después el especialista el especialista quirúrgico de esa área que se encargue de ese tipo de sistema o de desde ese tipo de tumor el patólogo es fundamental que esté en todos los comités así como el radiólogo y en los últimos años pues también se han incorporado la enfermería la enfermera gestora de casos que en los hospitales grandes ayuda a gestionar muy bien las citas de los pacientes y después evidentemente en cada comité además estará el especialista encargado o que mayoritariamente diagnostica esos tumores el colpes el neumólogo en el comité de cáncer de pulmón los digestólogos en los tumores de tumores digestivos y los por ejemplo los médicos de medicina interna están prácticamente en todos los comités así funcionamos en los hospitales están excluidos los pacientes de estos comités de tumores no no pueden participar en ello es complicado integrar al paciente en los comités pero sí que hay ejemplos en los que lo hacemos cuando la exploración en el en el momento del comité del tumor es muy importante para decidir la actitud terapéutica fundamentalmente en dos comités es donde más se requiere de la presencia del paciente en la que muchos sitios está totalmente institucionalizado que el paciente acuda al comité es el comité de los tumores de cabeza y cuello del área otorrina en el que la exploración directa del otorrino delante del oncólogo radioterapeuta y del oncólogo médico ayuda a decidir cuál es el timing terapéutico el orden terapéutico de las de las terapias de las maniobras que planteamos y después en los comités de dermatología que evidentemente también los tumores son superficiales y se ven sí que hay momentos que se cita a los pacientes pues para decidir la resecabilidad la irradiabilidad del tumor cutáneo ok la persona diagnosticada tiene miedo no está siempre bien atendida por desgracia es una realidad es triste pero es así de un médico oncólogo se espera empatía sin embargo existen numerosos casos en la que esta verdad no 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 se ve se llama a alguien un viernes por la noche para anunciarle que tiene un cáncer hay personas que han recibido diagnósticos de cáncer de manera muy fría en una consulta cuando ocurre esta situación vosotros que estáis para adaptaros lo acabas de decir al paciente y cuando vemos que no se puede sería aconsejable cambiar inmediatamente de médico oncólogo lo que no siempre es fácil porque hay personas que viven muy lejos de un centro hospitalario que viven en una pequeña ciudad donde hay solamente un hospital entonces tú como médico oncólogo y luego Raquel nos hablará también nos dará su punto de vista que se supone que un paciente que tiene que ser que sentirse arropado en un momento muy difícil de su vida se sienta tan solo qué puede hacer pues esto ocurre porque al final todos somos personas entonces siempre se habla de la manera de afrontar el cáncer por parte del paciente pero después también está la forma que en que los especialistas médicos y sobre todo los oncólogos afrontamos esa realidad yo creo que trabajamos muy duro en esta parte y yo creo que la parte vocacional que tenemos los oncólogos hacia nuestra especialidad hace que normalmente esto no sea algo habitual pero es verdad que en un momento dado pues todos tenemos podemos tener un mal día todos podemos tener una mala racha una mala temporada o bueno pues puede ser que no tengamos esas habilidades comunicativas y de empatizar entonces lo que le diría a los pacientes es que primero de todo yo creo que todos nos merecemos una segunda oportunidad punto número uno pero creo que dentro de lo que es el afrontamiento de la enfermedad creo que el paciente está en su pleno de derecho de buscar ayuda de la forma en que lo crea para cada uno de los aspectos que quizás pues en ese momento puede creer una puede creer una segunda opinión porque la información le ha llegado bien pero 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 no por algo lo que por lo que sea no le ha acabado de convencer o por qué el el oncólogo pues no ha sabido conectar en ese momento entonces el buscar una segunda opinión y que le pueda dar ese tipo de tranquilidad ese tipo de seguridad tanto a nivel científico si es el caso porque no le ha convencido las explicaciones o a nivel de calidad humana y de y de empatía yo creo que el paciente está en su derecho y yo animo animo a hacerlo creo que debe hacerlo y como tú bien decías pues hay veces que es muy fácil solicitarla a nivel presencial a nivel físico cuando vives en una gran ciudad pero por desgracia pues hoy en día no en algunos momentos es más fácil el desarrollo de una segunda opinión a nivel telemático como ofrecemos nosotros en el instituto creo que desde luego ayudan mucha la mayoría de las veces como a nivel científico la mayoría de las veces 90 por ciento de las veces coincidimos se coincide en la primera opinión con la segunda opinión creo que salen reforzados primero el paciente que es el más importante sale reforzado porque sale con mayor seguridad de su oncólogo principal y el oncólogo principal también también sale evidentemente reforzado ya si es una situación pues que aunque el especialista pues bueno tiene problemas realmente de comunicación empatía yo creo que lo primero de todo es siempre hablarlo con él decirle estoy con a nivel científico a nivel terapéutico a nivel médico estoy contento pero me falta de esta parte y escuchar y bueno y si no al final pues es una dinámica es una es una situación establecida que no acaba de mejorar bueno pues las relaciones no son para siempre y no pasa nada por solicitar un cambio de médico a alguien del servicio con el que al final pues sea más fácil conectar porque insisto la parte médica científica es muy importante pero después la parte humana en nuestra especialidad es tanto o más importante antes de seguir con la parte humana y con raquel una una precisión javier que se necesita para pedir una segunda opinión online que que debe tener el paciente en su posición qué tipo de papel es que vais a necesitar para poder tratar su caso tanto sea presencial como a nivel de anual telemático lo que se requiere es el máximo de información posible del del paciente su proceso diagnóstico y terapéutico si es que ya ha empezado el proceso terapéutico entonces recopilar a nivel de los puntos de documentación de cada de cada hospital que en cada hospital hay un servicio de documentación solicitar toda la historia reciente desde la fecha en la que en la que empezó todo el proceso diagnóstico todas las relaciones radiológicas todos los tags las resonancias todos los informes de anatomía patológica de las biopsias o piezas quirúrgicas que se le hayan hecho todos los informes de ingreso en ese periodo de tiempo y después es muy valorable es necesaria es recomendable para unificar y tener una compresión más unitaria y más global aunque después la segunda opinión con todos estos papeles que he dicho yo se puede hacer perfectamente pero un informe del del oncólogo hasta el momento hasta la fecha en la que se pide la segunda opinión es muy recomendable porque bueno de alguna forma ahí se transmite también cuál es el plan terapéutico no no en ese momento sino incluso a futuro entonces además los especialistas estamos obligados a emitir un informe a petición del paciente en cualquier momento y eso se puede se puede solicitar también raquel hay oncólogos que son muy buenos es que de eso no yo no 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 pongo en duda la calidad de los médicos pero que no tienen empatía eso eso pasa entonces como es que tú has recibido pacientes en este caso y si no no fuese así qué consejos podrías dar a un paciente que se encuentra con una una persona que le ha transmitido una información de manera muy fría y quizás el paciente lo ha lo ha recibido como algo muy violento a ver estas situaciones se dan y es verdad que no es que los psicólogos lo recibimos no entonces antes de contestar te vamos a contextualizar y han mencionado empatía yo creo que son faltas de habilidades habilidades terapéuticas no de acompañamiento y creo que eso lo podríamos prevenir con formación no sé javier podría decir pero creo que carecen de esta formación durante la carrera o durante la residencia después al final es intuición de cada uno de ellos formarse hoy buscando soporte emocional como pueden para abordar el impacto del día a día haber dicho esto fijaos yo creo que debería estar prohibido comunicar un día en noche con un viernes debería estar prohibido de verdad y por supuesto debería estar prohibido hacerlo corriendo y con poco tiempo porque la persona normalmente queda en shock entonces a ver a partir de ahí que les recomiendo yo al paciente que el profesional que lo lleve que en este caso un médico tiene que ser de su máxima confianza que quizás en la próxima cita pueda abordar este caso no que su vida que su enfermedad y que tiene que tener la valentía de afrontarlo porque ahí no hay tu tía entonces yo acompaño al paciente y lo empoderó un poco para que esto lo pueda manejar con su oncólogo no porque como dice javier oye pueden algún montón de variables todos tenemos un mal día y puede eso vamos a tener buena fe y puede sumar a día del oncólogo y el oncólogo también cuando se ve un poco confrontado por el paciente cuando el paciente hace estos argumentos no sé mi experiencia también que queda sorprendido y cambia la dinámica entonces en un primer momento yo empoderaría al paciente no como psicóloga del equipo y le recomendaría que lo pudiera hablar la siguiente cita si esto se habla y esto no tiene arreglo yo lo animaría que cambie de profesional porque tenemos derecho a un cuadro de libre designación lo que pasa es que como dice a veces complicado en función de la zona donde nuestro que vivir de los recursos porque lo mismo el especialista en tumor en concreto pues sólo uno no hay dos si es delicado es delicado en en el comité de tumores donde está presente el paciente es una pregunta para ambos se invita a un psicooncólogo en el momento en el que el paciente tiene que tomar una decisión importante pensamos en su estado emocional en su capacidad de tomar una decisión quizás en este momento en este mismo día te invitan raquel o nunca yo no estaba ninguna valeria yo durante muchos años en el que estaba era yo la que me interesaba en asistir a esas sesiones clínicas donde poco a poco fui ganando mi sitio pero donde a mí no se me invitaba también era te hablo de hace muchos años y en un comité ético pues no he tenido nunca la oportunidad de estar ni de participar ni se me ha invitado no sé javier si en su hospital pues dan esa oportunidad a compañeras y creo que no estoy viendo su cara y dice que no por desgracia además yo creo que sobre todo los comités de cabeza y cuello son momentos muy violentos porque bueno a veces debatimos si conservar la laringe o no conservar la laringe con todas las implicaciones para la vida que llegue del paciente que va a tener esa decisión y no la desgracia no el psicólogo no al fin no no se incluye al final pues vamos todos mucho muchas prisas con muy poco tiempo y a mí la verdad es que hay momentos en que me horroriza el comité de tumores intento además siempre intento decir que estemos solamente el otorrino que lleva el paciente para que no además estén los otros cinco otorrinos más del servicio y que el paciente no sienta que está en un juicio que es muchas veces yo creo lo que lo que sienten y como me sentiría como me sentiría yo el gran problema es lo que ha denunciado raquel muchísimas veces es la precariedad de los de la psicología en españa unas plantillas insuficientes y que hoy existentes en algunos casos y que encima dependen de o de voluntariado o de asociaciones de privatizaciones entonces no eso desde luego no contribuye a tener una plantilla estable y nutrida numerosa de psicólogos que se integre en todos los comités como debería ser puesto papel tampoco está muy muy no salopan mucho tampoco por lo que lo que comprendo los los oncólogos quiero decir y todo el equipo necesitáis más tiempo necesitáis más ayuda que tampoco recibís que afortunadamente por una parte bendito problema cada vez los pacientes viven más pero claro si afortunadamente cada vez viven más que es nuestro objetivo más y mejor pues evidentemente los tienes que seguir viviendo en la consulta y ocupan un hueco de consulta entonces eso por una parte las terapias cada vez hay más terapias que impactan directamente en el en la supervivencia de los pacientes y y además cada vez las consultas tienen tienen que ser obligatoriamente más largas porque tienes que abordar más problemas tienes que explicar más procedimientos a los pacientes entonces esas consultas cada vez tienen que ser más largas y encima están informatizadas con todo el tiempo es que que eso lleva no de las plantillas por desgracia de oncología no crecen de la manera que debería de la misma manera que crecen los pacientes entonces ahí claro vamos totalmente descoordinados nadie ve con buenos ojos una 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 consulta en un día de 15 pacientes se considera probablemente poco porque es decir las consultas muchas veces superan los 25 30 pacientes después ahí están los comités las las comisiones de las que formamos parte y después está la hospitalización que es la gran muchas veces la gran olvidada de los servicios de oncología y muchas veces además muy denostada cuando cuando yo creo que es algo a lo que hay que darle mucho valor y mucha atención de calidad porque es una situación cuando un paciente ingresa es por las que está en una situación peor que evidentemente que si está ambulatorio entonces bueno pues al final esa es la situación necesitamos tiempo y bueno eso es lo que en algunos momentos para algunas situaciones la telemedicina puede aportar y puede que puede complementar acabas de pronunciar una palabra o dos bendito problema haciendo referencia a los supervivientes y es algo maravilloso porque la investigación los fármacos los tratamientos vuestro trabajo permiten a personas con cáncer vivir mucho más tiempo y de con con mejor calidad de vida además se les llama supervivientes pero la sociedad no está absolutamente nada preparada para para tal evento lo que me parece casi absurdo porque por un lado pedimos dinero para la investigación no sé se supone que si pedimos este dinero y que si hay investigación habrá resultados y uno de los resultados es la supervivencia una vez que una persona tiene el cáncer silenciado no quiero decir curado silenciado los efectos secundarios de los tratamientos siguen existiendo y eso me imagino que para casi toda la vida en este mismo momento el oncólogo ya no es la persona que debería tratar a esta a este paciente sino atención primaria que tampoco está formada para recibir un paciente o un paciente de en oncología que es una es que estamos parece el circo esta historia y es complicado quién debería seguir a estos largos pacientes a estos largos supervivientes pues bueno es difícil de decidir al final yo creo que es quien tenga la formación y quien tenga el tiempo básicamente es esto puede ser el médico de atención primaria perfectamente pero les falta la formación y el tiempo puede ser el oncólogo pero nos falta el tiempo y sí que quizás una formación específica en cuanto al largo superviviente en cuanto a esas necesidades que va a tener para el tratamiento de los síntomas crónicos que hay síntomas que efectivamente van a persistir de por vida ahí tienes que tener una visión mucho más multidisciplinar y muchas veces los oncólogos estamos realmente centrados en las pruebas radiológicas para demostrar que no que el paciente no haya recaído y en eso se basan los seguimientos y no esto sólo los seguimientos efectivamente no es sólo esa parte está la parte de tratar al paciente a nivel psicológico y después a nivel físico es verdad que son síntomas muy difíciles de tratar los síntomas crónicos refractarios a los tratamientos que podemos ofrecerles y no son síntomas poco agradecidos y cuando hay algo poco agradecido en medicina pues el profesional sanitario tiende a dar un paso atrás a intentar a no abordar el problema porque tenemos miedo al fracaso eso es algún mecanismo seguro psicológico que Raquel no sabe no sabe explicar entonces creo que hace falta más formación y creo que hace falta una planificación sobre todo una planificación sanitaria de cómo abordar a estos pacientes porque están ahí el bendito problema pero muchas veces efectivamente lanzamos al paciente a su vida nuevamente sin porque está así el cáncer está curado está silenciado pero no lo preparamos ni física ni psicológicamente para volver a reinsertarse en su vida en su vida de pleno derecho como como debe ser Raquel yo desde hace 10 años escucho escucho los pacientes hablar de los efectos secundarios decir que no se le toma en cuenta a nadie entonces sé que que nos puedes decir porque supongo que de eso tú tendrás en tu consulta y cómo cómo hacer para qué para que el paciente la persona que sufra la enfermedad se sienta comprendido comprendido porque porque aquí tenemos un problema también de que salvar vidas está muy bien pero en qué condiciones mira pues fíjate si lo entiendo que mi proyecto de tesis doctoral fue un programa de intervención terapéutica tanto física como psicológica en supervivientes de cáncer de mama no sabía una intervención física en agua en medio acuático no con un programa de water running y un programa de medicación basado en bsr adaptado a pacientes oncológicos a ver es una realidad la afectación de la calidad de vida en el superviviente y entonces volvemos aquí a tener una falta simplemente de recursos donde ya necesitamos a mucho más profesionales sanitarios que formarán parte de la plantilla o de un área del hospital donde se atendieran a estos profesionales a de mira fijaos un fisioterapeuta alguien que prescribe ejercicio físico por el tema que ha mencionado javier con los tumores de cabeza y cuello un logopeda experto vale entonces fijaos todo esto como lo cubre el paciente volvemos a lo mismo a nivel asociativo o lo paga de su bolsillo lo paga de su bolsillo porque hay grandes profesionales en estas áreas hay fisioterapeutas que están especializados en los tratamientos oncológicos hay gente muy buena que prescribe ejercicio físico y que está especializado en cáncer igualmente logopeda pero claro esto hay que pagar lo previo pago esto no está contemplado en el sistema nacional de salud y esto pues claro el oncólogo puede decir usted le hace falta y hace una recomendación de que haga actividad física pero claro si javier le dice a un paciente le viene bien hace deporte y debería estar tratándose le puede dar una recomendación al aire pero no sería ni ético que javier lo mande a pepe pérez o a juan antonio o no javier porque no está en su servicio porque no es público pero sabemos que esto lo va a necesitar el paciente valerín es eso que sí es un tema muy importante porque como hablamos siempre de que el sistema nacional de salud en españa es gratuito pensamos que cuando padecemos una enfermedad como el cáncer pues no hay que sacar ni un céntimo de su bolsillo pero no es así conozco casos de personas que se han quedado sin un céntimo a raíz de su cáncer y éste estaban tratadas en un hospital público pero hay todo lo que está alrededor todo cuesta dinero empezando por la peluca cuando pierdes tu pelo que cuesta un bastón y las sesiones de rehabilitación si quieres más para poder volver a poder sujetar un bolso y si efectivamente complicado cuando has padecido un cáncer de mamá por ejemplo poder sujetar luego un bolso como como de las mujeres hay miles de pequeños temas que influyen en tu día a día en tu calidad de vida también porque eso también es calidad de vida y nadie habla de esto pasamos porque no importa yo creo que sí que importa lo que no hay recursos para cubrirlo y efectivamente esto afecta a la autonomía y hace un daño consecuente a nivel emocional no a nivel psíquico en el paciente porque un paciente que se le ha dicho vas a vivir vas a volver a tu vida la de antes y no puede sujetar ni siquiera un bolso como se enfrenta a su rutina diaria no o hay pacientes verdad que se encuentran el drama de que tiene un hijo pequeño no pueden cogerlo en brazo pero entonces el problema es la política sanitaria es decir que es que es la forma de mirar el cáncer como enfermedad es decir que habría que mirar el cáncer no solamente como una enfermedad física pero con todo lo que lo que le rodea y eso se debería tener en cuenta desde ciertas altas esferas no yo creo que sí javier podrá decir más yo creo que el paradigma de aquí a unos años con los largos supervivientes como estamos mencionando es que tiene que cambiar porque el paciente necesita una serie de recursos y si no nos vamos a encontrar con graves problemas de salud mental porque hay gente como yo ya decía en otras entrevistas que no quiere continuar con su vida si es en esas condiciones a ver dilema es así de bestia yo vivo pero a qué precio en qué condiciones lo mismo preguntarme si me compensa no hay además te tienes que callar porque vives entonces qué quieres más es decir que hay este este problema también de que te quejas que es el colmo claro pero la persona tiene que volver a su vida y a su rutina incluso tiene que seguir trabajando en función del periodo evolutivo en el que esté y gravemente afectado porque los signos más secundarios existen o no javier es una realidad habéis dado habéis puesto el dedo en la llaga una llaga muy profunda y muy y muy importante el problema es que no esto no solamente nos atañe a la oncología atañe a todas las especialidades el problema yo creo que es un un problema conceptual de dónde se tiene que poner el dinero donde se tiene que poner las inversiones y cómo se tienen que desarrollar las instituciones públicas desde luego está claro que con con dentro de que probablemente se pueda gestionar mucho mejor los ingresos actuales o los presupuestos actuales de la destinados a la seguridad social en cada una de las comunidades lo que está claro es que por mucho que aún se pueda mejorar un poco la gestión con los presupuestos actuales no no vamos a dar más de sí la la sanidad pública entonces o hay realmente un cambio de de paradigma de de planteamiento a nivel nacional o desde luego nuestra nuestra sanidad va a seguir empeorando y empeorando a nivel de calidad asistencial es decir los los profesionales sanitarios podemos ponerle mucho mucho empeño pero al final llegamos los recursos y nuestro esfuerzo llegan hasta un cierto punto y yo creo y además la crisis del coronavirus pues lo 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 ha puesto muy de manifiesto había resulta que de pronto pues tenemos tenemos pocas camas de uci tenemos poca enfermería tenemos poca atención primaria ha tenido que venir una pandemia para volverlo a poner encima de la mesa y tampoco se está solucionando el tema y entonces al final la oncología somos una especialidad más dentro de todas el problema es que tenemos nuestra enfermedad tiene más consecuencias mucho más funestas que otras enfermedades y desde luego o a esto le damos una vuelta y empezamos a a centrar los recursos en las personas y a que los mandatarios se escuchen a las personas que trabajamos en esto y que sabemos cómo funcionan y las necesidades o las sanidades de luego pública se va a seguir deteriorando mucho y a mí me preocupa mucho el ir hacia un modelo de sanidad como puede ser el de eeuu y que para algunas cosas o para algunas personas puede ser muy beneficioso pero si pensamos a nivel global y cuando hablamos de una institución pública pues tenemos que pensar en el cien por cien de los ciudadanos desde luego no al menos en nuestro país no creo que sea un modelo a desarrollar y así ya habías has mencionado una palabra escuchar a ver si por fin se escucha tanto a los médicos que saben de qué hablan y a las personas que padecen cáncer que creo que deberíamos no escuchar siempre las mismas voces pero las voces que de verdad no están ni pagadas ni ni si ni pagadas para 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 decirlo lo que viven hablamos hemos hablado del paciente hemos hablado de los médicos a mí me gustaría saber si cuando hay decisiones en estos comités de tumores que se ven que luego se cuentan al paciente cuál es el papel del cuidador cuál es el papel de la de la familia es decir que cuando se anuncia una una decisión el médico se dirige al paciente se dirige siempre al paciente o hay verdades que mejor no 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 decir o y y o se dirige también a la familia como como lo planteáis vosotros o es según quien entra en vuestra consulta las varias ideas una es la realmente es cómo contamos con la con la figura de la familia y de los y del cuidador más directo a la hora de plantear una terapia yo creo que en esto hemos mejorado últimamente en los últimos años yo creo que yo por ejemplo lo primero que pregunto en la primera visita siempre es con quién vive y qué familia tiene alrededor tiene hijos no tiene hijos tiene pareja no tiene pareja con quien vive dónde viven nuestros hijos viven en la misma ciudad viven en el mismo pueblo a cuánto vive el más cercano yo creo que tener esa composición del lugar de la del apoyo sociofamiliar es fundamental punto número uno después punto número dos por desgracia pienso que muchas veces tendemos a hablar más a la familia en ocasiones al propio paciente y a no escucharlo tanto tanto a él y eso creo que es un un error que cometemos y que seguimos cometiendo y que también a la familia también es partícipe de ese error porque hay muchas familias que pues que demandan esa ese 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 poder esa 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 demanda de información y asumen ese rol e infantilizamos al paciente creo que eso es un error que lo comentemos todos en algún momento en la consulta aunque seamos conscientes de él y muchas veces lo y lo evitemos pero hay paz hay dinámicas familiares en las que acabamos cayendo y después muy relacionado con esto está todo el tema de ocultación de información 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 parcial conspiración del silencio que bueno creo que hay situaciones situaciones quizás en las que tienes muy claro que por edad o a nivel físico por condiciones del paciente pues si no vas a poder ofrecer ningún tratamiento simplemente por las condiciones físicas del paciente pues bueno pues ahí puede estar un poco no voy a decir justificado porque yo creo que nunca lo está y yo siempre pregunto a los pacientes hasta hasta dónde quiere saber sean jóvenes o sean mayores pero bueno desde luego si si vas a ofrecer un tratamiento terapéutico y además un tratamiento una serie de efectos secundarios yo siempre se lo digo a la familia no o sea una mínima información el paciente tiene que tener de su situación de su enfermedad y de su pronóstico no en tiempos en números en números relativos ni muchísimo menos pero bueno si saber si que la situación es una situación curable o no es curable yo creo que es al menos esa distinción un paciente que se va a someter a un tratamiento con todos los efectos secundarios potenciales debe ser conocedor Raquel tú como lo ves esto hay que decir todo al paciente porque supongo que hay pacientes que no pueden por sus circunstancias escuchar toda la verdad y hay otros casos también en la que la familia cree que tiene que proteger su proteger a la persona diagnosticada y no ve que ella puede y que le viene bien porque supongo que a veces según el perfil del paciente le viene bien saber que se puede encargar de su estado de ánimo de estas noticias y que encuentra en ella misma una fuerza que quizás desconocía ¿qué consejos nos podrías dar según tu experiencia? yo creo que había estado de acuerdo un paciente tiene derecho siempre a saber aquí la cuestión son los tiempos y en función de la personalidad previa pues cada paciente tiene un tiempo para asumir un diagnóstico y un pronóstico esta es la maestría del oncólogo indagar y de analizar hasta cuánto el paciente quiere saber porque hay pacientes que echan un paso atrás y dejan por delante al familiar pacientes como yo siempre os digo ilustrados y formados a ver porque yo cuando empecé todavía nos llegaban personas mayores que no sabían leer y escribir ¿vale? pero es que ahora no tenemos esa situación porque ahora tenemos gente mayor con formación hasta universitaria que cierra los ojos en algunos casos y que no quiere ni siquiera saber que entra por la puerta de oncología ¿vale? entonces a ver esto es una sobrecarga para el cuidador asumir un diagnóstico y un pronóstico y ocultárselo al paciente yo creo que esto al final creo y entiendo y la práctica me dice que va a generar muchos problemas en la familia y que si al final tenemos un desenlace fatal pues siempre es un indicador de un duelo complicado a la larga porque nunca te queda la conciencia tranquila de si las decisiones que tomaste como familiar en este caso fueron las oportunas porque el que tiene que decidir sobre su vida es el paciente siempre ¿no? como decía Carmen, ¿no? Beato nos dijo la primera, paciente informado, paciente empoderado entonces yo creo que hay que cuidar los tiempos a ver mira, siempre hablamos en psicooncología ¿no? de las reacciones emocionales naturales que podemos esperar por parte del paciente y algunas las vamos a dar a valorar como adaptativas y otras desadaptativas entonces fijaos, yo siempre digo ¿no? y así forma los alumnos ¿no? por ejemplo en mi área, todo vale al principio todo vale, la negación como si esto no fuera conmigo la rabia, la pena más absoluta el aislamiento ¿no? todo vale porque al principio eso puede ser una reacción adaptativa yo necesito tiempo para asimilar la noticia lo que vamos a ir valorando conforme pase el tiempo imaginaos si una negación es adaptativa o no imaginaos ha pasado un mes y ahora yo sigo en mi negación ¿no? y cojo y no me presento la primera cita para darme la sesión de quimio ahí entendemos que ya esa negación va a ser peligrosa y que va a ser desadaptativa, no me va a ayudar a afrontar la enfermedad ocurre este tipo de... ocurre, yo, 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 ocurre hay pacientes incluso que retrasan, que retrasan, que retrasan ir a las consultas médicas por ese miedo atroz ocurre y Javier os podría decir, pero yo como me llegan a psicología hay pacientes que pierden la cita hasta de quirófano porque no se encuentran preparados y no se presentan fijaos que desastre tal y como están las cosas y ahí supongo que es fundamental la relación entre el médico y el paciente fundamental y el paciente que hace eso, lo hace porque previamente probablemente acarrea un cuadro psicopatológico yo ya os mencionaba en otras charlas es que no es lo mismo un estilo vital, positivo, empoderado que gente que acarre historias de depresión o gente que acarre fobia entonces, este perfil a ver, paciente que hace eso ya nos va a delatar mucho de su personalidad por eso os decía que debería ser casi obligatorio una evaluación psicológica inicial para entender a qué paciente nos estamos enfrentando a qué familia y qué necesitan porque habrá muchos pacientes que vayan rodados que vayan estupendamente pero nos quedamos con un porcentaje oye, que encima de que se adapta mal pues también nos acarrea problemas si no se presenta tratamiento no se presenta o nos abandona una cita de quirófano en las charlas que se pueden hacer online de telemedicina se presencia están presentes las figuras del oncólogo y de la psicooncóloga como lo que estamos haciendo ahora eso se puede realizar lo que no existe en la mayoría de los hospitales cuando nos presentamos en persona eso se puede realizar en la devolución del diagnóstico yo creo que en eso también podemos ganar y bueno, Javier en ese sentido se le puede devolver al paciente el diagnóstico con la presencia siempre del psicooncólogo y del oncólogo con unas recomendaciones previas tanto para él como para el familiar para el cuidador principal sí, por supuesto podemos hacer visitas por separado evidentemente podemos derivarnos los unos a los otros principalmente pues los oncólogos hacia los psicooncólogos y después además previo consentimiento del paciente podemos hacer como decíais una visita conjunta una visita conjunta o parcialmente conjunta incorporarse primero al oncólogo tener una primera parte después tener una parte en común que es incorporada a la psicooncóloga y después ya el oncólogo abandonar al cabo de un rato la sesión y que el paciente acabe con la psicooncóloga yo creo que sí que precisamente la telemedicina da esta plasticidad siempre previo consentimiento del paciente para múltiples múltiples combinaciones y además pues mucho más fáciles solamente hay que coincidir en el tiempo porque no hace falta coincidir en el tiempo y en el espacio Sí, a mí me parece muy interesante Muchas gracias a ambos y nos vemos a la próxima ¿Y mi titular? ¿Cambió de forma? Hoy te lo dejaba con tus manos, ¿no, Javier? Yo creo, ¿no? Sí Bueno, no sé Yo creo que ha habido muchos hoy no me quedaría tampoco me cuesta elegir uno en particular porque yo creo que ha habido muchos pero desde luego es la idea de que al paciente vamos a estar en el equipo oncológico vamos a estar a su lado en todo el camino y que es importante es muy importante No sé yo también alguna mención al cambio de paradigma ¿no? del largo superviviente va por ahí de que esto está cambiando aunque no queramos escucharlo el cambio de paradigma en la atención al largo superviviente Sí y al paciente desde el minuto uno el segundo uno creo que hay mucho que mejorar por cuestiones a menudo de tiempo y sí es tremendo vuestro trabajo y las mejoras que se pueden que se pueden hacer y que se deberían hacer y tener en cuenta desde como decíamos las altas esferas que tengáis un feliz martes muchas gracias muchas gracias hasta luego gracias gracias Dios gracias gracias gracias